Saber que un amigo es tu Yesid Vaya ya, vaya Maribel Mari A Yesid, Beto, Yesid Es sobre los momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es tu Una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Eso no es